Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, acá contentos, después de todos los trabajos que se vinieron realizando en el poli, en el gimnasio, realmente un trabajo que necesitaba nuestro piso acá para todos los que juegan al básquet y hacen handball. Así que bueno, después de un mes que estuvo cerrado, bueno, pudimos terminar con esto que es tan importante para la Secretaría de Deporte. Bueno, para decir la verdad, hace dos años cuando ingresó Matías a la Intendencia, una de las primeras órdenes fue reacondicionar lo que es el gimnasio del polideportivo. Hoy estamos en el 99% cumplido, no van a quedar los detalles de las puertas, pero que también lo vamos a hacer. Pero bueno, para que se sepa, la primera etapa se hizo todo lo que es la parte de afuera, después se pintó adentro, arreglamos el techo y ahora reacondicionamos a cero, a cero KM, el piso del polideportivo. Está en primer nivel, en excelentes condiciones. Se pintaron las canchas nuevas, lo que es la parte de básquet, se pintó con la cancha reglamentaria nueva que se necesita y en los demás deportes también algunos cambios de regla que también los supimos aprovechar. Lo más importante de todo es que a partir del miércoles, cuando empecemos las actividades, nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio como de primer nivel, con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva como merecen ellos. Bueno, sumado a lo que están hablando el intendente y el secretario de deportes, nosotros tenemos mucha cantidad de chicos, no solamente de nuestra escuela municipal de deportes, que practican handball, básquet, gimnasia femenina y masculina. Hacemos acá también lo que es EFI, y también Volei, y también nosotros recibimos a las distintas escuelas, los distintos establecimientos educativos, que bueno, si bien a veces repetimos matrícula, pero bueno, también hay chicos de otras escuelas que tienen la posibilidad de estar acá en nuestro polideportivo. Tenemos una fecha de rock fuerte junto a Claudia Puyó, para todos los que les gusta el rock nacional. Después viene el mes de junio, con dos fechas también muy importantes, es una de folclore con Leonardo Miranda, y otra de tango con el show que hace Andrea Guidone, que se llama Madame Tango, ella danza, y hay un cantante de tango con otros bailarines, y es todo un show tanguero para los tangueros maipuenses. Así que a sumarse a lo que va a ser este espectáculo de Andrea Guidone. Y en julio tenemos una velada especial en el marco de lo que es el 9 de julio, esto va a ser el 7 de julio, un espectáculo de ópera, como ya venimos manteniendo el formato para el mes de julio con la ópera, pero en este caso son dos artistas del Teatro Argentino y del Teatro Colón de Buenos Aires. Es el caso de María José Dublín, que es la soprano, que junto a su pareja, al barítono, van a hacer un espectáculo muy interesante, que va desde la ópera clásica, desde la ópera tradicional, con fragmentos de la ópera tradicional, a tema y repertorio nacional para también en el género operístico, cantado por ellos, pero con repertorio folclórico también nacional. Así que contentos con esto que nos va a preparar María José Dublín. Y en agosto llegamos con esta figura, esta gran negra que tenemos en nuestro país, que es Débora Dixon, que fue parte de las Black and Blues, y bueno, nos trae todo el blues y el jazz para, bueno, yaciar bastante dentro del teatro y nutrirnos de este género musical. Creo que va a ser un show genial, todos van a ser shows envolventes y no desaprovechar esta oportunidad que tenemos en un teatro centenario con una acústica increíble que se vive una mística hermosa entre el artista y el público, podemos producir este encuentro tan diferente a un show grande, abierto, que también no deja de ser hermoso y lindo, pero acá se produce algo que, como digo, te viste internamente, no te desviste, sino te viste, te llena y salís con una satisfacción enorme. Y cerrando este ciclo, este año tenemos a alguien de una trayectoria muy amplia, también en el rock, desde los 60, rock and pop, que es César Banana Poirredón. Y bueno, realmente contentos de poder tener esta figura, cerrando el ciclo, para todos los nostálgicos, para todos los que pasaron sus días escuchando Banana, desde cuando empezó con su grupo a cuando se larga como solista, y llenó sus tardes, sus noches, esta música romántica que hace César Banana Poirredón. Así que, bueno, este es el despliegue que vamos a tener durante todo este ciclo 2018, que creo, espero que sea del gusto de todos, o si no, de todos, de quién puede acceder al artista. Acá la idea es acceder al género y a lo que nos gusta, y disfrutarlo, sobre todo disfrutar, disfrutar como comunidad esta propuesta, que la hacemos entre todos y juntos, y disfrutar y salir llenos de música y de arte en estas noches. Así que, bienvenidos a lo que fue la primera noche, y a seguir siendo bienvenidos a cada noche de Maipú en Concierto 2018. Un ciclo que es totalmente gratuito para todos los maipuenses, así que no tienen que reservar entrada, se hace por orden de llegada, se hace cola, y bueno, y a medida que van llegando, van ocupando sus lugares. Así que, a prenderse al ciclo, a invitar amigos, a contagiar los que van a otro, para que también se contagie de lo que es este ciclo de música popular Maipú en Concierto 2018. Maipú en Concierto 2018. El consumo de alcohol en exceso provoca problemas familiares y vento en torno. Si ves a alguien alcoholizado realizando disturbios, llamanos. Si tenés un comercio, no vendas alcohol a menores, ni después del horario permitido. Si estás alcoholizado, no conduzcas. Si tu agresor es alcohólico, llamanos. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. La pipa es alcohólico, llamanos. Gracias por ver el video. 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 Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, hoy estamos acá en la pileta, felices de poder terminar todos los trabajos con la pileta, de reacondicionar todo lo que es la parte de calderas y, bueno, como todos los años se hace, el pintado de la pileta y, obviamente, todo lo que en el tiempo se va desgastando. Bueno, el trabajo que hemos hecho acá en pileta ha sido importantísimo. Lo primero y principal, se cambiaron todos íntegramente todo el sistema de calderas. Este es un sistema italiano, es lo último en la generación de lo que es calderas en pileta. Para todo esto estuvimos trabajando ya hace dos años porque veníamos haciendo, veníamos visitando lo que es el cenar en Buenos Aires a los especialistas de la pileta olímpica que tienen allá. Y, bueno, nos contactaron con gente especial que sabe de este sistema y lo bueno que es. Para el municipio, de acá a un par de años, se va a notar lo que es la parte económica, en el bolsillo, porque este sistema va a hacer que nosotros gastemos menos en lo que es electricidad, en lo que es los químicos que utilizamos para el agua y en lo que es el gas. Entonces, es importantísimo para todos los maipuenses porque esa plata que por ahí nosotros estamos utilizando y lo que es en pileta va a poder ser utilizada en otros aspectos que se necesiten. Hoy, este miércoles, cuando nosotros comencemos con las actividades, van a comenzar con una parte de caldera toda nueva, toda nueva para ser utilizada. Bueno, y esperemos que esto dure muchísimos años. Bueno, como bien dijo el secretario de Deportes, este miércoles vamos a dar comienzo con cada uno de los programas de nuestro natatorio municipal. Así que, bueno, invitamos a toda la población a que se acerque a nuestra oficina para ver sus diferentes horarios, diferentes clases, anotarse. Y, bueno, a todas aquellas personas que por ahí nos han preguntado varias veces en la calle lo que es pileta libre, tienen disponible desde las 10 de la mañana a 21 a 45 horas para poder hacer uso de nuestro natatorio. Recordamos que, más allá de la pileta grande, que sería una pileta semiolímpica, tenemos lo que es la pileta chica para matronatación, para rehabilitación. Así que, bueno, el miércoles, muy contentos, vamos a volver a reanudar nuestras clases de pileta. Así que, bueno, invitamos a toda la población, agradecemos a las diferentes áreas del municipio, que, bueno, en conjunto, ¿no?, siempre trabajamos para que cada una de las obras se lleven adelante. Y, bueno, y esta es muy importante para nuestra secretaría. Así como también agradecemos a la población la paciencia, ¿sí?, y que nos tuvo, porque, bueno, sabemos que llevó un poco de tiempo, pero, bueno, hoy tenemos un sistema de última generación para que lo use todos los maipuenses. Bien, a partir de hoy ya se puede anotar, por ahí algunos ya han venido a preguntar. Nuestro horario de oficina es de 9 de la mañana a 22 horas. Así que, bueno, en todo ese rango horario ustedes pueden acercarse y preguntar distintas inquietudes y horarios, clases, profesores y demás. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.